Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes en Darío Medio que les presento los días lunes, miércoles y viernes. Hoy empiezo con una noticia triste y es el fallecimiento de la comentarista del fútbol nicaragüense Virginia Lobo, una muchacha que fue miembro de la selección de fútbol del país y que en los últimos años se dedicó a la narración y a los comentarios sobre todos los partidos de fútbol femenino que se presentaban en los canales de televisión allá en el país. Ella batalló en los últimos tiempos contra un peligroso cáncer y finalmente perdió la batalla. De 30 años, licenciada en comunicación dedicada a la crónica deportiva en los últimos tiempos, pero que dejó su huella en el fútbol como jugadora y esto pues la hizo relacionarse, dominar el deporte, conocer a las jugadoras y ofrecer un detalle muy valioso para los aficionados que empezamos a conocer a través de ella las distintas modalidades del fútbol femenino, pero también a conocer a profundidad sobre esta disciplina que ha ido ganando terreno en el país y lamentamos la muerte de Virginia con 30 años, fallece y deja una huella dentro de la crónica deportiva y deja también un gran vacío como comentarista, como narradora de esas transmisiones allá en el país. Así es que pues nuestras condolencias a sus familiares y esperamos resignación y que Dios la tenga en su santa gloria. Voy a pasar al béisbol de las grandes ligas. Se dio la primera sorpresa en las series divisionales y en la barrida que le recetó el conjunto de Texas a los Orioles de Baltimore, el equipo que ganó más de 100 partidos en la temporada regular y está fuera de la pelea. Tres partidos, tres derrotas, las tres victorias del conjunto de los Rangers que están esperando al ganador entre los conjuntos de los Astros de Houston y los gemelos de Minnesota. Esta serie que se encuentra con la ventaja para Houston de 2-1, si esta noche ganan, también estarían ya garantizando su presencia en la serie de campeonato de liga y los Astros, recuerden, fueron los protagonistas de las últimas series mundiales y tendríamos otra vez a este conjunto. Veremos si la hacen. La otra serie entre los Phillips de Philadelphia y los Bravos de Atlanta favorece al conjunto de Atlanta dos victorias por una derrota. Hay que recordar que el equipo de Atlanta vino desde atrás en el juego número 2 empatando la serie, volvieron a ganar y ahora están con la ventaja. Veremos qué tal le va en el último juego que se les presenta. En cambio, los Doyers de Los Ángeles, el equipo que está contra la pared. Arizona tiene dos victorias sin derrotas. Podrían rematarlos. La verdad es que sería otra sorpresa. Si ya fue sorpresa, la de los Orioles también será la de los Doyers de Los Ángeles cayendo en tres partidos de manera consecutiva ante el conjunto de Arizona. Ayer en el país sigue el dilema sobre la salida de Bayron Bonilla de la selección de fútbol. Ayer el entrenador de la selección que se alista para dos partidos ante Montserrat y una conferencia de prensa. El fantasma Figueroa que dejó fuera de la convocatoria a Bonilla que provocó que Bonilla después renunciara al día siguiente. Pues entonces se portó malcriado, respondió cosas incorrectas contra la crónica deportiva. Fueron pocos los que le reclamaron. Le dijo que eran solo especular. Le dijo que no estaban preparados y que no tenían idea. La verdad es que fueron palabras groseras y no quiso hablar del tema. No se quiso referir a Bonilla. Incluso le dio tiempo a los cronistas deportivos para que hicieran preguntas sobre el juego Nicaragua-Monserrat. Y como no vinieron esas preguntas, entonces él se retiró de manera grosera. Los dos partidos que tendrá Nicaragua el próximo 13 de octubre embarbados contra Montserrat. Y el día 16 de octubre en Nicaragua, siempre con Montserrat. Estos son los compromisos que Nicaragua tiene en el marco de la Liga B de Naciones, en donde Nicaragua ha pasado encima de estos equipos. Así es que ahí está el reto de la selección de fútbol sin Bayron Bonilla y el entrenador, el fantasma Figueroa, que es bastante malcriado. No quiso dar ninguna opinión, no quiso incluso responder a las preguntas del por qué se le deja fuera a un jugador tan importante. En Cuba, el periodismo de Cuba y también aquí en Estados Unidos están asombrados con la cantidad de peloteros importantes que tienen en el béisbol de grandes ligas. Incluso este día lunes hubo un récord difícil de igualar y es que cuatro bateadores cubanos pegaron de cuadrangular en postemporada. Uno de ellos fue José Dariel Abreu. O sea, la cantidad de peloteros que asombran de los cubanos en las grandes ligas es realmente impresionante. Así que cuatro cubanos se volaron la cerca en la jornada béisbolera del pasado lunes. En Nicaragua también se anuncia, será sede del campeonato premundial sub-23 de béisbol. El manager del equipo será Aníbal Vega. Veremos qué tal le va a que hizo un destacado trabajo con el equipo de Carazo en el Pomares. El torneo se va a celebrar entre el 24 y el 30 de noviembre en los estadios de Managua y el Roberto Clemente que se está construyendo. Ya se finalizó prácticamente en la ciudad de Masaya. Los dos grupos serán los siguientes. En el grupo A estará Nicaragua, República Americana, Honduras, México. También aparece Argentina y Puerto Rico. En el grupo B está Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Panamá y Venezuela. Estos son los equipos que van a estar divididos en dos grupos en este premundial de béisbol. Nicaragua en los últimos años ha sido una vez sede del torneo en esta categoría. Vega como manager tendrá una chavalada importante. Veremos si se logran destacar. Hace unos años cuando Nicaragua fue sede, se ganó el título en donde Nicaragua hizo un estupendo trabajo. Bien, y nos despedimos diciendo algo extraño sobre la liga profesional de béisbol que arrancará en el mes de noviembre. Y es que solo un nicaragüense va a ser manager. Después el resto serán extranjeros. Solamente Sandor Guido, que va al frente del timón de la escuadra de León, es el único nacional. Después Esteli, el Boer, el conjunto de Chinandega y Rivas tendrán managers extranjeros. ¿Qué es lo que le conviene? Por supuesto, el roce de esos managers con las ligas menores y su calidad y además su experiencia hacen que su experiencia sea importante para lograr desarrollar la pelota nacional. Sandor Guido, que dicen que hasta accionista es de León, se mantendrá con escuadra metropolitana para la profesional que empezará en noviembre y tendrá una duración menor a los tres meses. Por lo tanto, será un calendario más reducido. Dicen, por otro lado, que no tendrán tanto respaldo de la dictadura en la profesional que se viene. Así culmino las noticias deportivas. Este programa que les presento en Darío Medios todos los días, lunes, miércoles y viernes de cada semana. Gracias, compartan, comenten y por supuesto, suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Buenas noches.